En 14 años pasan muchas cosas. Hay mucha gente que estuvo con nosotros en el programa y ya no están en el mundo. Se ha ido a una dimensión distinta que no conocemos. Exactamente. Entonces, ahora vamos a recordar precisamente a los que se fueron y no están en este aniversario 14 porque... Ya no están con nosotros. Lo fijó el destino. ¿No le parece? Me parece. Lo invito a revisar este video con algunos, no sé si algunos también se nos puede escapar, pero algunas de las personas que estuvieron en nuestro programa y que hoy, desgraciadamente, han partido para siempre. Aquí están. En 14 años pasan muchas cosas. Por supuesto, no todas gratas. Entre ellas, la partida de figuras que estuvieron con nosotros y hoy sobreviven en nuestro recuerdo. Pepe Pizarro, Yeruba. Me tuvieron muy activo. Es un mensaje de paz. Es un mensaje de amor. Es el mensaje de que cuando usted pasa la mano, una mano de amistad, apriete la mano. que es un sinónimo de absoluto cariño y afecto por la persona a quien usted le da la mano. El amor es lo más importante. Muchas gracias. Y debe salir a su rincón. Vivo como en un mundo ajeno, porque se perdió todo lo mío. Yo ahora ya no canto y yo quiero cantar. Yo ahora no bailo y yo quiero bailar. ¿Ama la vida? Profundamente. ¿Le tiene miedo a la muerte? No miedo. No la acepto. No la entiendo. No puedo entenderla. Cuando toco ese tema en mi cabeza, me desespero. ¿Y el día de mañana? ¿Cómo le gustaría que la recordaran? ¿Cómo dijo la Violeta Parra una vez? Margolo Yola es la mujer más chilena que yo he conocido. Eso dijo Violeta Parra un día. Así quiero que me recuerden. ¿Bandolino? ¿Qué dijo Confucio? ¿Qué dijo Confucio? Hombre que se va con problemas sexuales a la cama, se levanta con la solución en la mano. ¡Pero por favor, Maldolino! Está bien, está bien. Por favor, que tenemos un programa muy transparente, muy blanco. Claro, pero lo que pasa es eso, claro. Bueno, don Francis me enseñaba todas esas cosas a mí. Sí, claro que yes. Pero, oiga, escúcheme, la vida en pareja es muy buena. ¿Te crees? Sí, ¿cómo así? Porque las mujeres son bonitas, lo voy a decir yo. Sí, claro que lo voy a decir. Hay una cosa que es muy interesante, por si se lo olvida. Sí, pero se lo puedo contar en privado porque es sumamente medio delicadón. Ya, dí, bueno. Claro, el otro día estaba hablando, yo sí me preguntaba, don Francis, si era cacaño. ¿Cacaño? Sí, cuando abre un billete, Bernardo Jim le llega a sacar la lengua. Lucho Barrio. Niña bonita, con su carita de rosa. Es mi niña bonita, cada día más preciosa. Ay, es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel. Es mi niña bonita, es mi niña bonita. Cuanto la llegue a querer. Humberto Lozano. Bodejero, ¿qué sucede? Porque tanto, aunque tú estás. Y yo creo que es consecuencia de lo que moda esta... Peter Robb. Rafael Peralta Jorge Pedrero Jorge Pedrero Jorge Pedrero Jorge Pedrero Jorge Pedrero Fueron parte de nuestro programa y hoy los tenemos presentes cuando cumplimos 14 años junto a ustedes. Jorge Pedrero Jorge Pedrero ¡Gracias!